José Alfredo Jiménez, uno de los grandes de la música en México, dejó una importante herencia. Su hijo José Alfredo Jiménez Jr. falleció y su hija Paloma Galvez nos aclara cómo quedó la situación. Vamos a ver. Conversamos en exclusiva con Paloma Jiménez Galvez, hija de José Alfredo Jiménez, quien habla acerca de quién quedó como representante legal de los bienes del compositor tras la muerte de su hermano José Alfredo Jiménez Galvez, ocurrida en septiembre del año pasado. Cambió que él era como el representante legal de la sucesión y ahorita estamos haciendo todos esos trámites que ha sido muy largo entre la pandemia, que los juzgados estaban cerrados, abrían muy pocas horas, nos han tenido detenidos, pero ahí vamos, ahí vamos avanzando. ¿Y de quién es ahorita? O sea, ¿quién está como? No tenemos representante ahorita, no tenemos, hay que elegir. Paloma nos recibió en la Casa Museo de José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, Guanajuato y expresó que nunca tuvo problema alguno con su hermano, pues ambos se encargaron de preservar el legado de su padre. Mientras él vivió, tuvimos, sin ponernos de acuerdo, una administración muy familiar, probablemente es lo que debo decir. Él siempre estuvo del lado de la música y yo como del lado de la cultura, la literatura, la poesía y todo eso. Entonces cuando se presentó la oportunidad de adquirir la casa, inmediatamente pensamos que eso tenía que ser un museo. La hija de José Alfredo Jiménez también confirmó que ya existe un contrato de por medio para iniciar la producción de una película o bioserie sobre su papá, compositor de canciones como El Rey, Ella o En el Último Trago. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Lo que sucede es que ya existe un contrato firmado que dejó mi hermano con dos compañías. Bueno, más bien, la compañía se llama No Vale Nada. Esa compañía tiene tres socios diferentes y ellos son los que tienen en este momento los derechos. Supongo que están en espera de hacer algo, quizá la película primero, quizá la serie. No sé, estoy yo también en espera de tener una junta con ellos para ver qué es lo que se decide. Finalmente compartió el gran cariño que José Alfredo Jiménez le tuvo a Juan Gabriel, de quien siempre alabó su talento. Cuando mi padre ya estaba muy avanzado en su enfermedad, dijo, voy a dejar a un heredero que es Juan Gabriel. Entonces él le tenía muchísima fe a la obra de Juan Gabriel y creo que también dejó un legado maravilloso. No sé por qué, a lo mejor son cuestiones familiares internas que quizá luego se liberen. Creo que a veces hay nudos que tenemos que desatar y una vez que fluyen ya puedes seguir trabajando. Desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. El eterno lío con las herencias y con las cosas que no se dejan claras, pero tiene pues toda la razón. O sea, uno de los grandes compositores y también Juan Gabriel lo es, ¿no? Correcto. Hay muchos en México, muy, muy buenos, pero José Alfredo pues tiene de estos temas que se nos han quedado en el ADN. Y que siguen grabando. Sí. O sea, los temas de José Alfredo Jiménez han pasado por las voces de grandes intérpretes. Y mira, también aquí nos damos cuenta pues lo que ha afectado la pandemia. Sí. A muchos trámites, a muchas situaciones. Sí, todo lo legal, aquí lo hemos platicado innumerables veces, las cuestiones de herencia, de regalías. Por eso en vida hay que dejar todo clarito, de verdad, aunque sean tres cositas las que tengan, mejor déjenlo estipulado en ese testamento. Así es. Continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.